Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Con el matador Marito Kempes les acompaña Fernando Palomo. Continúa la acción en la liga. Será un espectáculo fantástico. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar pero bueno hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Diego Rodríguez. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Gran trabajo defensivo. Maldonado. Se viene bien pegadito la raya. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. A continuación el lateral. Luciano Lolo. Busca uno en quién apoyarse. Toque y le vuelve la pelota. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Ahí falta y la señala bien el señor referí. Y ahí va el cintro. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Jason Gordillo. Jason Gordillo. Esta puede ser buena. Atento con el pase. Bueno. Decide reventar la pelota. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Romero. Romero. Pase bastante peligroso. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Es el momento ideal para pegarle bien y romper el empate. Entra bien. Gol. Es que ha dado una clase de arte Marito. Le ha pegado con un pincel. La verdad que viendo la repetición Fernando es un lindo tiro libre. Un disparo sin tanta... No le busquemos la cinco patas del gato. Bastante bien pegado. La pelota que pasa por arriba la barrera. Y se mete el arco. Muy bien. Ocasión del empate. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Han regalado la posesión. Ahí se viene. Lo va a tener. Mete bien la pierna. Juegan por el carril de afuera. Jason Gordillo. Gran centro. Esa es buena pelota. Ojo. El arquero que lo evita. Ay, Orsay. Pero a Pina. Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Romero. Ahí van los pelotas en el área. Si quiere que lo cruce. Si quiere que lo cruce. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Lo dejó en el camino. Tapa bien el balón. Excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El árbitro que nos indica que renta el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pinos. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Esa es muy buena pelota! Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. La pausa esperando por uno con la misma camisita. Ahora lo que se viene es un saco de arco. Diego Rodríguez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Se van todos arriba para buscar el empate desde el córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se convirtió en un muro el muchacho. Se cruza y lo ha tapado otra vez. ¡Bien el empate! ¡Gol! ¡Y ahí saben qué! ¡Hay partido nuevo! Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. De aquel más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Atento que parece buena! Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. ¡Ahí están buscando el contraataque! Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Pelota que se pierde. ¡Balón a nadie! Está todo listo. Se va a hacer el cambio. ¡Chino Peruzzi! ¡Ahí se viene y si se anima, lo clava! ¡Ese es buen cintro! ¡Por el centro le cae un compañero, pero está encimado! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mirá el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Por favor, señores. ¡Qué centro! Por eso lo vamos a repetir. Bueno. Y la defensa que está dormido. Nadie hizo nada. El atacante solamente tuvo que definir. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Ahí tiene un regalito para los defensores. ¡Ojo con este pase! Y ahora... ¡Se ha cruzado y el disparo pasa! ¡Dóntolo! ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Dóntolo! ¡Se fue la pelota! ¡Ya saben lo que se viene! Echemos un nuevo vistazo a la repe del gol que los puso en ventaja. ¡Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada! ¡No paran de saltar lo que le queda al encuentro! Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. ¡Explota el estadio! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Son los cuatro minutos y esto se acaba. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Diego Rodríguez. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Fácilmente se limpia del contrario. Un respiro de alivio tras esta recuperación. ¡Se acabó el partido! El equipo local se lleva la victoria. Lo único que le puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado a pesar que fueron los mejores. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.